Bienvenidos y bienvenidas el día de hoy dentro de la materia de ciencias penales nos ha correspondido estudiar sexo y edad en la delincuencia tanto hombres como mujeres nos vemos expuestos a las influencias externas que constituyen el delito en general estadísticamente los hombres cometen más delitos que las mujeres según jurguis el promedio de condenas de 100 mil habitantes durante 15 años son los siguientes 340 hombres y 47 mujeres el hombre se enfrenta día a día a la situación social y económica y por años ha sido el responsable del mantenimiento del hogar en cambio la mujer actúa con astucia y sutileza como ustedes podrán observar en el gráfico desde jóvenes hasta adultos existe una curva vital se dice que los jóvenes están más expuestos a la delincuencia por cuanto tienden a involucrarse en pandillas o subculturas y en cambio en la senectud los adultos mayores han perdido ya su capacidad física y en muchos de los casos intelectual nuestro código penal en el artículo 40 nos indica lo siguiente para ser sujeto activo del delito se requiere haber cumplido 18 años de edad es decir tiene que ser una persona adulta la que debe ser juzgada por el cometimiento de algún delito el artículo 20 del código penal vigente numeral segundo en las circunstancias atenuantes nos indica lo siguiente ser culpable el mayor de 60 años constituye un atenuante y en el artículo 57 nos indica que no se impondrá pena de reclusión al mayor de 60 años en esta legislación como podemos observar se trata de precautelar tanto a los menores de edad como a los adultos mayores porque tenemos esta diferencia entre los menores de edad y los adultos mayores porque las personas consideradas como adultas tienen plena capacidad de discernimiento han alcanzado ya su maturez tanto física como psicológica se los considera unas personas normales tienen conocimiento y voluntad que vendría a ser el dolo y la culpa dentro de la legislación los adolescentes que en delinquen están sujetos al código de la niñez y adolescencia ellos no pueden ser juzgados por jueces penales ordinarios tienen que ser juzgados por los jueces especializados en niñez y adolescencia y a su vez estarán expuestos a lo que son las medidas socioeducativas de la misma manera los niños y niñas son inimputables es decir que no están expuestos ni siquiera a las medidas socioeducativas mucho y educativas muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias maestro Gracias por ver el video.